El Banco Central de Rusia propuso prohibir el uso de las criptomonedas en su territorio, según ellos, ante una serie de amenazas que se han llevado a cabo en la estabilidad financiera, el bienestar de los ciudadanos, su soberanía política y monetaria. La medida es la más reciente de una ofensiva absolutamente global contra estos activos digitales que incluso ya estarían analizando otras naciones, lo que obviamente puede provocar un descalabro mundial en este tema. Según informó Reuters, hace años sé que Rusia se ha mostrado contra las criptomonedas, utilizando el argumento de que podrían unirse y usarse, mejor dicho, para el lavado de dinero y para financiar el terrorismo. Finalmente, les dio estatus legal en el año 2020, pero prohibió su uso como medio de pago. Así es, ahora el Banco Central está en estas conversaciones con diversos actores del mercado ruso y expertos sobre una posible prohibición. Solo esta acción, digámoslo, hizo, por ejemplo, que el Bitcoin, la criptomoneda más negociada del mundo, se desplomara hace unos días en un 7,60% y, por ende, se cotizara por debajo de los 40 mil dólares, es decir, mínimos que no se veían de agosto de 2021 en plena pandemia en muchos sectores. Una situación bastante complicada, Claudio. Sin duda, y a propósito de esto, el Banco de Rusia planea emitir su propio rublo digital, uniéndose a las tendencias globales de desarrollar monedas digitales para modernizar los sistemas financieros, acelerar los pagos y contrarrestar una amenaza potencial de otras criptomonedas. El tema principal de esta situación que involucra y tiene como protagonista, Carlos, a las criptomonedas es que ha generado opiniones cruzadas sobre si es o no rentable utilizarlas. La verdad es que es un tema de mucha discusión. En esta discusión, recordemos que, por ejemplo, El Salvador fue el primer país a nivel mundial en adoptar el Bitcoin como una moneda de curso legal. Esta nación centroamericana pondrá la criptomoneda en su balance y lo mantendrá en sus reservas. De acuerdo al dictamen de su gobierno, el uso del Bitcoin no va a afectar la ley de integración monetaria que permite el uso del dólar, una moneda que va a tener como referente, en este caso, al Bitcoin. ¡Gracias! ¡Gracias!